¿Qué es la clase de arte contemporáneo? Vamos a hablar de arquitectura postmoderna. Es una simplificación extrema, ¿no? Porque este video tal vez lo vean también grandes maestros míos de FADU. Bueno, esto es una simplificación extrema. Si ustedes quieren ver videos mejores, los van a encontrar en la columna de la derecha de este mismo video. Pero nosotros lo que estamos haciendo acá es una simplificación para que al alumno o a la persona que no sabe nada de arte contemporáneo, por lo menos en pocos minutos pueda tener un panorama muy básico. Entonces vamos a hablar de los principales movimientos de la arquitectura de la postmodernidad. No significa esto que no haya habido otros movimientos, pero tenemos que seleccionar algunos. Entonces elegimos estos cinco que nos parecen los más significativos, ¿no? Entonces vamos a entrar en el primero, que me parece que es el más importante para ustedes, para que ustedes conozcan, que es el postmodernismo historicista, ¿no? Me parece que es el movimiento más importante de fin del siglo XX y ustedes de inmediato van a identificar edificios, imágenes. Eso es lo interesante también del arte contemporáneo, que ustedes van a identificar entornos cotidianos, ¿no? Bueno, fíjense las características que le he enumerado acá, unas pocas, ¿no? La primera de ellas es que es una reacción contra el arte abstracto, contra el racionalismo en arquitectura y el arte abstracto en pintura y escultura. Una reacción que va a reivindicar la historia, ¿no? Por eso le llamamos historicismo, ¿no? Postmodernismo historicista. Entonces fíjense la famosa frase de Robert Venturi, que fue un arquitecto y teórico, es un arquitecto ítalo norteamericano, que va a desafiar a la famosa frase de Mies van der Rohe y de la Bauhaus, ¿no? Menos, ¿se acuerdan? Menos es más. Él va a decir menos no es más, menos es aburrido. Y va a escribir un libro, también que va a ser muy provocativo en su momento, que se llama, ustedes que estudian turismo o diseño, Aprendiendo de Las Vegas. ¿Qué ciudad hay más kitsch de mal gusto, no? Para la gente refinada, imagínense un arquitecto refinado, un diseñador, Las Vegas. ¿Qué no puede dar Las Vegas, no? Aprendiendo de Las Vegas. La reivindicación, entonces, del símbolo, de la forma, del pasado. Si a una persona le gusta la decoración clásica, ¿por qué? ¿Quién es el diseñador o el arquitecto para subirse arriba a un pedestal e impedírselo? ¿No es cierto? El retorno irónico, entonces, también a los estilos del pasado. Irónico y también con seriedad. Pero muchas veces se da en clave humorística o irónica. Rascacielos que tienen frontones griegos. Accesos a empresas corporativas que parecen propileos griegos de hormigón. Como, por ejemplo, la misma UADE, ¿no? Ustedes vieron la entrada. La arquitectura que se va a permitir ser leída como un texto, como un libro de historia, incluso. De la historia de la arquitectura. Y hay una obra, la casa que hace Robert Venturi para su madre, cerca de Filadelfia, que va a transformarse en emblemática de este movimiento. Donde Robert Venturi le hace a su madre una casa con el techo a dos aguas, con el arco de medio punto, ¿no? Y que después va a ser tan utilizado en millones de viviendas anónimas. O que se hacen en un country, o que se hacen en una ciudad, ¿no es cierto? O en una casa de departamento, ¿no? Entonces, la reivindicación del arco de medio punto, de la columna toscana. Que hoy es bastante habitual, ¿no? En muchos edificios contemporáneos. Pero piensen ustedes que cuando empezó este movimiento, ¿no? Fines de los 60 y el auge fue en los 70, 1970, 1980. El discurso era el menos es más, el racionalismo, el estilo internacional. Pero empezó a imponerse de nuevo esta reivindicación del pasado. El hombre no puede vivir sin pasado. El hombre necesita entornos simbólicos. Fíjense, Charles Moore, cuando le encargan que diseñe una plaza en Nueva Orleans, piazza para la comunidad italiana, piazza d'Italia, entonces hace una plaza casi, podemos hablar de ironía, ¿no? Porque hay como una exageración de los elementos del pasado, un hiperhistoricismo, podríamos decir, ¿no? Pero lo que queremos decir, con la postmodernidad historicista, que es la reivindicación de ese pasado que fue negado por el discurso único racionalista, que bregó a partir de los años 30, 1930, ustedes saben, el racionalismo, la Bauhaus, hasta prácticamente finales del siglo XX. Finales del siglo XX vuelve a aparecer la historia en la arquitectura, ¿no? Fíjense, rascacielos que tienen, como decíamos antes, frontones, otras torres que la directriz vertical se asemeja también a una cátedra gótica. ¿Cierto? Que ustedes me pueden decir, si eso ya lo hemos visto en Nueva York, en los primeros rascacielos neogóticos, ¿no? Pero la estética tenía más que ver de esos rascacielos de Nueva York, como la Torre Wilbur, con la estética del siglo XIX, el neogótico del siglo XIX. Acá vemos nuevas tecnologías, edificios inteligentes, que dejan de ser la torre de cristal, prisma absoluto de Mies van der Rohe, y van a empezar a reivindicar símbolos del pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay quienes también van a ser críticos de este movimiento, por acusarlo de lugar común, frívolo, arquitectura necrofílica que reivindica el pasado, pero cambia de escala los elementos del pasado. Va a haber críticas y va a haber debate intelectual. Fíjense, Ricardo Bofill, un autor catalán que va a hacer viviendas sociales, donde va a tomar como modelo la planta de una basílica del renacimiento del barroco, ¿no es cierto? Y es interesante también la figura de un argentino que va a participar de muchos de estos movimientos que vamos a mencionar, ¿no? Y que ha fallecido la semana pasada, le damos nuestro homenaje también, que es César Peli, ¿no? El autor tucumano que también experimentó en todas las vanguardias que vamos a ver ahora, perdón, en todas las terceras vanguardias o arquitecturas de la posmodernidad que vamos a ver ahora. Un gran protagonista fue César Peli a nivel mundial. Fíjense lo que hace Peli con las torres Petronas, las torres que fueron las más altas del mundo durante un tiempo hacia fin del siglo XX, después fue superada por otras torres de Taiwán, si mal no recuerdo. Las torres Petrolas en Kuala Lumpur, hechas para la empresa corporativa de petróleo de Malaysia, fíjense cómo César Peli las diseña adoptando la identidad nacional del país que tiene mucho que ver con el islam y también con el hinduismo, no tanto porque sea la población mayoritariamente islámica, pero sí la presencia de la arquitectura hinduista en la región es muy importante. Entonces es un edificio de 450 metros de altura, de medio kilómetro de alto, pero que va a tener, justamente las plantas van a estar compuestas mediante una forma geométrica que mucho tiene que ver con el arte islámico. Entonces como acá tenemos estudiantes de diseño y de turismo, es interesante ver cómo se compone. Ustedes acuérdense que en el hombre del renacimiento, Bramante, también componía en base a las formas geométricas puras. Fíjense cómo César Peli adopta la estrella de Salomón o Tartésica, que es la estrella de ocho puntas, que es muy representativa del arte islámico y va a ir componiendo la planta de cada una de las torres de este modo. Entonces esta estrella de ocho puntos le va a colocar en cada uno de los ángulos un círculo y luego el resultado va a ser la planta de cada una de estas torres. La estrella de ocho puntas es muy representativa tanto para el islámico como para el hinduismo. Les hablaba, ustedes van a ver templos dravídicos, por ejemplo, en el sur de la India, en el sudeste asiático, que también tienen estas formas o equivalentes. Entonces la planta de las torres Petronas en base a esta tradición del gusto por la geometría del islám. Es cierto que es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de un movimiento como la postmodernidad historicista, donde se reivindica el pasado. Esta obra maestra de César Peli es un ejemplo. Después vamos a tener otros edificios en clave Kich, tal vez, por ejemplo, en Corea del Norte, el hotel más alto del mundo, que también evoca a la arquitectura egipcia. No es casual, en un país donde se dice que la clase política son faraones, por el sistema dictatorial que está vigente. Entonces el hotel con forma de pirámide egipcia, Rue Giong, que todavía está sin terminar. Después vamos a encontrar en la postmodernidad historicista formas más o menos refinadas. Por ejemplo, esta forma refinada del Parque España de un famoso arquitecto catalán como Oriol Boigás, que desarrolló este sistema de plataformas que evocan tal vez a la Mesopotamia, tal vez a la antigüedad clásica. Y en nuestra ciudad de Buenos Aires, las famosas torres de Chateau, tanto en Puerto Madero, como en la avenida Figueroa del Corta, como en Núñez, vamos a encontrar esta estética que gusta tanto a la gente de la farándula, al nuevo rico, y que la Facultad de Arquitectura ha criticado tanto como arquitectura necrofílica, se le ha llamado, porque es hacer un castillo francés, pero fuera de escala, ¿no es cierto?, pero que se reivindica y que gusta mucho, ¿no?, gusta mucho. Es más, yo he discutido con gente que me dice, ¿por qué?, ¿qué tiene de malo? Es hermoso vivir en un edificio así, vos lo decís envidioso. Bueno, ahí está esa discusión, ¿no es cierto?, el entorno que tiene mucho que ver con esta estética francesada que hemos tenido nosotros a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿no?, el debate está vigente. Posmodernidad historicista que también tiene otra beta que es una reivindicación del proteccionismo histórico a veces superficial, ¿no?, se tiran abajo edificios enteros antiguos pero se deja una piel exterior para reivindicar el pasado, ¿no? Hay quienes le hablan, en el sentido de la frivolidad de la posmodernidad historicista. También se ha dicho en nuestro país que tiene mucho que ver con los años 80, los años 90, quienes han sido críticos de esta época, nos hablan de la época de la dictadura militar, la época de Menem, se decía, ¿no?, donde entró en auge esta arquitectura para muchos frívola superficial que, por otro lado, reivindica los símbolos del pasado. Gracias. 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 Gracias.